Mirando y esperando Impacientes por ver, anticipando Parece permanente, pero puede desaparecer Los ojos incelar y fijos en un lugar Pues un momento estalla, el otro puede no estar No sé si es magia o un consigo plan Esperando y mirando Las colinas se nos queman observando hacia allá Este rocicilio del pato y si acaso regresa mamá Que nunca padre no podría desaparecer de aquí Esperando y viendo Esperando y viendo Esperando y viendo Esperando y viendo ¡Suscríbete al canal! ¡Hajajajaja!